Hola amigos, si batallan con el ritmo, les voy a dar un tip para poder hacer el mejor de los ritmos siempre. Resulta que el ritmo siempre se hace con la derecha, y también a veces tenemos diferentes ritmos con la izquierda, también hay que saber eso, pero mayormente se hacen los ritmos con la derecha, entonces es muy importante hacer escalas con diferentes arcos, por ejemplo, podemos hacer una escala con corcheas, por ejemplo. etc, etc, o podemos hacer también así, entrenando la mano derecha, y también con tresillos. Y de esa manera vas a poder lograr tener un muy buen ritmo con la mano derecha, y cuando tenga uno piezas, fíjense muy bien también en su mano derecha, porque muchas veces es lo único que falta. Nos fijamos mucho en la izquierda, y está bien también, no está mal, pero échenle también un ojito, pongan la atención a su mano derecha, y eso les va a dar un excelente ritmo. ¡Hasta pronto!